Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy me he puesto de rojo, rojo pasión, rojo energía y rojo energía positiva. Bienvenidos una semana más a esta sección de mi canal que se llama Sé quien quiera ser. Jolín, estoy súper contenta por todos los comentarios porque hay muchísimas cosas que me preguntáis y que queréis saber. Una de las cosas que me habéis preguntado todos es ¿cómo haces cuando estás en ese momento que lo ves todo negativo y que no hay forma de ver nada positivo ni de tener ganas de nada y todo se ve negro? ¿Cómo lo haces, Mercé, para superar esos momentos? Yo os diré que de esos momentos he tenido muchos y tengo muchos como todas las personas y como todos vosotros. A veces se hace realmente complicado y más cuando has entrado en este círculo vicioso de que todo lo ves mal, de que tienes esa desidia, de que no consigues entusiasmarte y llega un momento que dices es que soy un imán por lo negativo, todo lo malo me pasa a mí, es que tengo mala suerte. Eso es lo peor que podéis hacer. Al final el positivismo y el negativismo está dentro de nosotros. No nos damos cuenta, pero incluso el lenguaje que nosotros utilizamos afecta muchísimo a cómo nosotros, al final cuando hablamos, nos estamos escuchando. Entonces, el hecho de que tú utilices palabras positivas hace que tu cerebro lleguen palabras positivas. Y eso hace que veamos las cosas de forma más positiva. Nuestro entorno igual. Cuando tenemos un entorno muy tóxico donde todo es negativo, todo es una mierda, todo, ¡ah! ¡Uf! ¡Qué problemas! Pues hace que nosotros no nos demos cuenta y entremos en esa actitud. Por eso os digo que para empezar, una de las cosas más importantes que hay es que empecemos a cuidar nuestro lenguaje. En el sentido de intentar posibilizar. Siempre se ha dicho, y es así, que se motiva muchísimo más con unas palabras positivas. Por ejemplo, si tú le vas a decir a alguien que algo no está bien hecho, vamos a empezar por lo que sí que está bien hecho. Las cosas no están al 100% mal hechas o al 100% bien hechas. Tenemos la manía de siempre contar solamente lo negativo. Y muchas veces no contamos lo positivo. Esto nos ocurre también con nosotros. Os pongo el ejemplo de una tercera persona porque es lo más fácil. Y en el trabajo, por ejemplo, de... ¡Claro! Es que mira, me has presentado esto y no está bien. Te has olvidado de poner esto. Te has olvidado de hacer lo otro. ¿Por qué no has llamado a este cliente? ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has hecho lo otro? Entonces, ¿qué ocurre? Seguramente, esta persona, hay mil cosas que ha hecho bien. Pero esas las obviamos, las damos por supuestas. Y realmente es así. Pero igual que decimos lo malo, se tiene que decir lo bueno. Entonces, la manera ideal de afrontar esa situación sería... Mira, persona, Ana, Pedro, Juan... ¡Ostras, mira! Me ha gustado mucho cómo has enfocado este tema. Empezando, resaltando lo positivo. Me ha gustado mucho el enfoque que le has dado. Has hecho un mail muy correcto con el cliente. Pero yo creo que para que el cliente lo pudiera entender mejor, le tenías que haber hecho una llamada. Entonces, ya no es de... ¡Es que no has llamado al cliente! La manera de decirlo se transforma en una forma positiva. La persona que lo percibe, lo percibe de una forma positiva. Y no la hundimos, sino lo que hacemos es potenciar todas esas cualidades que él tiene, que son buenas, e intentar rectificar o mejorar todas aquellas que creemos que se podrían hacer mucho mejor. Si nos acostumbramos a utilizar ese lenguaje con los demás, también aprenderemos a utilizarlo con nosotros. Yo os voy a decir un truco muy fácil, que es algo que habría que hacer y lo tendríamos que hacer todos. Cuando estamos justo en este momento tan chungo, ser conscientes de... ¡Eh! Es que mi actitud, mi manera de pensar no me está ayudando en nada. Primero de todo eso. Segundo, por la mañana cuando nos despertamos, muchas veces lo que hacemos primero es pensar en los grandes problemas que nos depara el día. Es que tengo que ir aquí. Es que tengo que hacer esto. Es que tengo que hacer lo otro. ¡Madre mía! Es que no voy a tener tiempo. No me da la vida. Etcétera, etcétera, etcétera. Hagámoslo al revés. Solamente levantarnos. Pensemos en las cosas positivas que tenemos ese día. Primero, ¡Ostras, qué guay! Hoy cuando acabe de entrenar, me voy a... Hoy cuando acabe de currar, me voy a ir a entrenar. Me apetece mucho. He quedado con unos amigos. ¡Eh! ¡Ah! Tengo que presentar este proyecto que me hace cantidad de ilusión. Bueno, mira, Jolín, no sé si lo voy a afrontar bien o no, pero hay tres cosas que ayer me quedaron clarísimas. ¡Perfecto! Tengo un entreno duro. Tengo una prueba complicada. Pues todo eso vamos a intentar, en vez de pensar en todo lo duro y todo lo que no vamos a conseguir, pensemos en todo lo que vamos a conseguir. Eso ocurre lo mismo cuando estamos en una prueba de ultradistancia, que yo siempre comparo las pruebas de ultradistancia con la vida. Son pruebas duras, largas. Entonces, visualicemos la meta. Pensemos de ¡Buah! ¡Qué pasada! Cuando lo haya conseguido, cuando llegue. Motivémonos. Automotivémonos. Y motivemos a los que tenemos a nuestro alrededor. Yo creo que si cuando por las mañanas os levantáis, antes de poneros en materia y empezar a pensar en negativo, disfrutáis del momento, disfrutáis sin pensar de tomar ese café, disfrutáis de ese zumo o de prepararos ese desayuno, del trayecto que tenéis hasta el trabajo. Voy andando, disfruto de lo que veo, del paisaje, de que hoy hace sol. De verdad, fijaros en la chorrada más chorrada, que ahora os parecerá que estoy hablando de utopías, pero es que la chorrada más chorrada es lo que al final nos da la predisposición para poder estar felices o no en ese día o tener una actitud positiva. Cuando tenemos una actitud positiva, todo se resuelve mucho mejor. Y de verdad que es así. De verdad que os habréis dado cuenta que frente a un mismo problema que a veces se repite, el día que estáis positivos, lo resolvéis como si nada. De hecho, ya no es un problema. Y el día que estáis negativos, eso es el problemón de vuestra vida. Aprended la influencia que vosotros tenéis en vuestro estado de ánimo. No nos damos cuenta, pero somos responsables muchas veces de nuestro estado de ánimo. Eso que dicen que si dos no quieren cabrearse, no se cabrean, es cierto. Es decir, tú te quieres intentar allí, buscar, y el otro resulta que está de buen humor. Ostras, no os vais a cabrear. Tú a lo mejor te cabrearás solo y te irás a casa solo, pero tú a lo otro no le has conseguido cambiar el humor. No le has puesto de mal humor. Entonces, por eso digo que al final influye muchísimo cómo nos tomamos las cosas. Yo soy una persona que soy siempre muy positiva, pero también os tengo que decir que hay momentos donde lo veo todo muy negro, muy negro. Y la magnitud de la tragedia de decir guau, 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 tiene tendencia a llevarme a esa negatividad. Soy muy autocrítica y digo, jolín, es que lo estás haciendo mal, es que esto lo tienes que hacer diferente. Al ser muy exigente también estoy todo el día con todas estas historias, pero he aprendido. Esto se aprende. He aprendido a decir, no, ¿qué tenemos de bueno? En cada situación, ¿qué hay de bueno? Y pensar en esas cosas buenas. Y intentar cambiar las que no lo son tanto. Ya no son cosas malas, son cosas que ya no son tan buenas, pero que está en mi mano poderlas cambiar. Y si no está en mi mano, puedes saber que está en la mano de otro. Así que quiero que, a ver si lo veis como yo, ¿eh? Pero quiero que intentéis, intentéis por favor, desde hoy, cambiar un poco esa capacidad que nosotros tenemos frente a la vida. Es decir, cambiar lo negativo por lo positivo. Cambiar el chip. Y si alguien os suelta un moco, pues reíd por dentro y que no os afecte. ¿Qué más da? El autocontrol muchas veces pensará. Muchos dicen, wow, me ha sueltado un moco y si no le contesto va a pensar que soy tonto. No, no dejéis que os afecte. Y hay cosas que inevitablemente os afectarán. Pero darle el valor que tiene. Que eso nos cambie el resto del día. Entonces, intentad ser positivos. Haced el ejercicio que os he dicho con vosotros y con los demás. Y veréis como conseguís mucho más de los demás y conseguís mucho más de vosotros mismos. Y aparte, todo el mundo estará más contento y más feliz. Así que, bueno, espero que os haya servido la chapa que os he soltado hoy sobre el positivismo. Pero creo que valía la pena decirlo. Aplicarlo. Comentarme en los comentarios cómo vosotros habéis aplicado eso mañana. Cómo lo aplicaréis. Y si os funciona o si no os funciona. Y a partir de allí, entre todos, seguro que lo solucionamos. Chicos, lo que os digo siempre. A disfrutar que son dos días. Y muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles en el próximo vídeo hablando de Seguin Kira Seguin. ¡Gracias!